Cualquier persona puede contar historias. Nosotras tenemos el poder de cambiarlas. El poder de encontrar fuerza donde antes había dudas. Tenemos que poder jerguer a nuestros ojos. Y tirar abajo estereotipos. Y encontrar nuevas fortalezas. Y sobre todo, el poder de hacer todo esto en equipo. Te invitamos a sumarte. A seguir abriendo el juego. Y crear más oportunidades. Tenemos el poder de cambiar la historia. Somos las protagonistas.